¡Suscríbete! Le canto de corazón Y a la madre de mi alma Quiero hacerle una canción Pero no encuentro palabras Ay, para describir tanto amor ¡Oh, oh, oh! ¡Lo juro! Hasta a ti ya ganó A mí ya ganó Bueno... ¡Ah, Isabel! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hasta el nombre! Me ha gustado... ¡Qué bonito! ¡De無 consisting! ¡Ajé! ¡Café! ¡Suscríbete! ¡Ajé! ¡Ay, Dios mío! ¡Ajé! ¡Fadá!